Música Bueno, pues acabamos de terminar aquí en Bilbo, ¿verdad? ¿Quién jodas? Hace tiempo ven Estas dos que veis aquí son unas grandes hijas de puta Menos mal que en este vídeo no le he hecho Bueno, impresionante Si sabes qué pasa, que este vestido Lo llevé el otro día en cumpleaños Me llovió y está súper mojado No, se me olvidó de secarlo y huele fatal, cariño Pero como siempre, ¿eh? Pues como siempre, ¿no? ¿Qué os ha parecido, chica? Pues mira, la verdad es que esperábamos más de ti Pero no nos podemos quejar Sí, hombre, los cojones Después de estar ahí horas y horas No, no, guapa No, no, guapa Yo cobro lo mismo que vosotras Bueno, ha sido impresionante La verdad es que ellas hablan desde la envidia Pero ha sido la más guapa Encima le tengo que dar toallitas Toma las toallitas Las putas Ay, las putas No me extraña que la gente se vaya al grupo No me extraña que la gente piense Que no se puede trabajar Que no hacemos cabaret Que no hacemos cabaret Y no se puede trabajar con nosotras Hacemos cabaret típico de Chechenia, cariño Un cabaret Pues de las aldeas de Chechenia, ¿no? Un poquito Chicas de la periferia Bueno, ¿cuántas de estas os habéis bebido, chicas? Porque yo lo quiero saber Pues yo tres Pues yo cuatro Mira la basura Mira lo que me he bebido Mira ella, que diabética y come bollos Mira lo que me he bebido Pero no me afecta la cabeza Yo sigo siendo igual de maja A mí no me afecta la cabeza Sigo siendo igual de maja No como vosotras Que sois unas borrachas Unas actitudes borrachas, alcohólicas Ya, la JC es La JC no ha podido venir Porque estaba trabajando Pero bueno, espero que la veamos Ella quería ahorrarse esto Es una working Que muchísimas gracias, BCG Muchísimas gracias Por contar con nosotras En las jornadas Edusex Hemos estado aquí en Bilborro Pero no como siempre Así que nada, chica ¿Cómo que no como siempre? Pues no como siempre quiere decir Que no algo contratado por nosotras Ah, vale Eso No, no Que no No, que no Que no hemos Que el espectáculo Que el espectáculo no ha sido nuestro Quiero decir Que maricón Sí lo voy a colgar Para que la gente vea Cómo me tratáis Pero no solo la gente Si no Las no gentes Y deja de beber Bueno, pues la historia es Ya no me micropene Que más de 3 minutos La gente ya pasa La historia Ya, pero la gente Está muy interesada En lo que hago En lo que digo Entonces la historia es Que eso Que no sé lo que iba a decir Ya Cariño con todo lo que iba a decir Mira, a ver Vamos a ver Es que el vídeo dura 4 minutos 5 minutos Cariño Porque no me dejáis De dar la vara Me estáis dando la vara Todo el rato Todo el rato Todo el rato Porque si yo me dejaras decir Lo que Yo tengo que decir Duralía 30 segundos Que mañana estás aquí Mañana estoy aquí Cariño Pero bueno Eso no lo va a ver la gente No le da tiempo Así que Un besito cariño Y nos vemos Todo menos que hacia el público Pero que zorrasáis Que malas Que tiene esto Matarratas Hijas de puta De verdad Que malas Que malas Con lo que yo os quiero Con lo que yo os quiero Y hago todo por un sol No, no Porque no No voy a cortar ya Porque No voy a cortar Porque claro No he dicho No he dicho Lo que tenía que decir Amiga Al final Entonces una vez Muchas gracias Muchas gracias Edu Seis la jornada Muchísimas gracias Bueno ¿Queréis decir algo más? Manda un viso Unas 6.50 27.91.80 Impresionante Suscríbete a nuestro canal Cariño ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!